Misericordia, licitas, piden, marca, nacen, cárminos, destinos y los hilos, cortan y lo fue el filo. ¿Por qué el mundo no ve? ¿Por qué aún no lo sabe? ¿Por qué no me callen? ¿Por qué la vida es más compleja que nunca? No es tan solo mostrar, decir, hacer, contar. A nadie quiero engañar. Ahora en torno veo sobre mis hombros escombros unas almas atormentadas. No me vengas más con cuentos de hada. Ganaremos dinero, comeremos de que yo seré sincero. Claro que no, es solo por amor, pena y dolor. Seguiré siendo uno más del perraje, del ultraje, el arma que destaje, falsos concilios, la bala que no se ataje. Profecías, hacer una revolución, dos nuevas compañías, líderes de esta nación. No es una alusión, será por convicción. Ajá, ya no hay vuelta atrás jamás. Si hay temores, pero no con dolores. De lo mínimo sacamos provecho a lo máximo, neoléxico, ranplásico. Cuéntate a tu familia del rap y te sube la adrenalina. Nada es lógico, sino más paradójico. Bebé del veneno, de la rancia, obre del sigilo, del que no se alumbre. Bebé del veneno que me envenenó, bebé del veneno que hoy traigo yo. Cero quince, la vida es triste, el rap es triste. En tu estereo lo oíste, o en las tarimas nos viste. Así seguiremos avanzando, muntillo de la que no sabes con quién ando. Aunque me veas solo caminando, en el corazón va la fe. En la vida solo jugamos con la suerte, rap por vida hasta la muerte. Aunque se suelten lágrimas, aunque no quede nadie más. El que sigue, la consigue. Y el que no sigue, que se desligue. Serí cordial, irisistas, piden marcan. Hacen cándidos destinos. Y los hilos cortan y lo fue el filo. Serí cordial, irisistas, piden marcan. Hacen cándidos destinos. Y los hilos cortan y lo fue el filo. Con más de letra, de letra, las vidas penetran por detrás. A cuantos más vamos a derrotar. Ponte a enterar, rodar, no basta, te vas a razonar. Ciudadan de robar a estos policistas. Porque están a la vista tus valencias, como evidencia de esos artistas. Según se denomina, yo solo veo cinco damianes que dan a de la nina. Van a llenar piscinas de sudor cuando suene aquí arriba en la tarima. El cero quince en tus citas adivina, te mataría con clase. Pasé por rimas y volcanes, demonios y huracanes. Es que en el pasado, gente, con estos malabares, desde estos mares. Con ácidos paladares y mares de palabras, lloras de parábolas. No hagamos las horas para creer, reír, llorar. O solo volver a acariciar mi esperanza boca. Hoy te volví a abrazar y se vuelve a lanzar mi confianza de mi boca. No hay fianza, negocio sucio, consorcio en esta ciudad. Que nunca descansa, no, la noche es la maldad. El dolor y la verdad, mi habilidad no es como tu cualidad. En sí, dejémoslo así, tenemos un tiempo, ya no hay rollo. Si nadie oyó, es por si llevaba muy fuerte tu orgullo. Si entre los orgullos soy yo el que estrelló, estoy entre ellos. De extremo a extremo, de no temos, no. Soy el que va sin freno, ahora que todo se desenfrenó. Aquí a nadie muramos, a nadie nos ladramos. Sobre el cohesio utilizamos, vayamos donde rabiamos. Son 0-15 pincelazos, que abren paso en estos trazos. Crean lazos de sobra, llenan vasos de obra. Vamos y basta lograr, ampliagan la altura, que ya no duran más. Está claro, verdad es que duelen, se hacen mentiras. Dale más vida a esta morada. Hoy se licoría, y si salvida el marcan, hacen cambios, destinos. Y los cielos contra el vino, fue el filo. Misericordia, y si salvida el marcan, hacen cambios, destinos. Y los cielos contra el vino, fue el filo. Clase va a ser, muriós y vulcanes, demonios y huracanes. ¿Qué? En el pasado, en frente. Misericordia. Clase va a ser, muriós y vulcanes, demonios y huracanes. En el pasado, en frente. Son calabra. Pero. Clase va a ser, muriós y vulcanes, demonios y huracanes. En el pasado, en frente. Son calabra. Dios, que hay semi-dioses al punto de ser más demonios. ¿Por qué ser más demonios? Porque si tú no sabes, el extremo es malo. Fallos, payas, malas de nosotros, no. 0, 15, 0, 15, líneas, 15, monta el show en el teatro. ¿Qué tú irás a ver? Dama, caballero. No seas hombre, que hoy los jóvenes también pensamos. Lujos de semi-sabios. Si no es por el pero, seríamos Dios. Pero Dios, es cierto que nos quieres y nos cuidas. Ahora entiéndese por qué yo hablo con seguridad. Te invasas triste. Hathor del alcohólico. Hombre es psicótico, si un alcohólico, ¿cómo lo ves? Haremos que esto no tenga un estrés. Un par no es tres, uno no es fe, si cien palabras mías. Saciarán tu sed. Incluso ahora los hombres con fobia del rap le arrancaremos la lengua. Al punto de que solo puedan escuchar. Dedíquense a estos aprendices. A las palabras y darte nuestra parte, jóvenes. Mi cena de televisión es mentira. Ponte un grifo, no se imagina que mil palabras en tu cerebro de su mente. O como quieras llamarlo. No te dejen desconcentrado.